Pero creí que tenía que morir ¿Y eso qué? Tal vez sientas un piquete Eso es No es el argo al que estoy acostumbrada, pero... ¿Yo a qué? Voy a sacudir tu bote Estilo ninja ¡Ah! Le dije que lo arreglaríamos en el taller mágico de penes ¡Ah! ¡Hey! ¡Come on! Ah! ¡Dance! ¡Dance! Dance, 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 dance She makes my life happier More exciting No comence Esta es tu casa Jesús podrá glorificar Pero la cocaína es la reina Se ven bastante felices Se están dando afecto Es tan deliciosa la piel elástica Idiota